Hoy que la juventud Me desampara Siento desvanecerse En las quimeras De los veinte años Que mi amor soñara Tan solo por amar No envejeciera Aunque fueran cien años Que llorara Y el corazón ya muerto Más muriera Fuera felicidad La que gozara Si el tiempo bello Que se fue Volviera Fuera felicidad Ojalá La que gozara Si el tiempo bello Que se fue Volviera Es triste envejecer Pero es más triste Cuando la fe de la ilusión Se muere Ningún recuerdo del pasado existe Es por eso que del tiempo Que he vivido Más que al sepulcro Abierto que me espera Tengo el tiempo Tengo el temor Terrible Tengo el temor Tengo el olvido Es triste envejecer Pero es más triste Cuando la fe de la ilusión se muere Ningún recuerdo del pasado existe Es por eso que del tiempo que he vivido Más que al sepulcro abierto que me espera Dejo el temor terrible del olvido Es triste envejecer, pero es más triste Cuando la fe de la ilusión se muere Ningún recuerdo del pasado existe Es por eso que del tiempo que he vivido Más que al sepulcro abierto que me espera Tengo el temor terrible del olvido Es triste envejecer, pero es más triste Cuando la fe de la ilusión se muere Ningún recuerdo del pasado existe Es por eso que del tiempo que he vivido Más que al sepulcro abierto que me espera Tengo el temor terrible del olvido Hoy que la juventud a ti Me desampara Quisiera que volviera Los días de mi infancia Para vivir alegre y sin preocupaciones Quisiera que volviera Los días tan felices Esas lejanas horas Que aún me en mente Pero todo es quimera Y pura fantasía Los días que se fueron Jamás han de volver Por eso que voy siempre Voy siempre delirando Soñando con mi infancia Que nunca me vendrá Feliz es lo que tiene El calor de una casita Dichoso es lo que vive Siempre al lado de su viejo A ello no se pidió Porque mi corazón no tengo a dar Aquí corta mis penas Y mi desesperación Tan solo mi guitarra Me acompaña por el mundo Con ella la tristeza Que ahora suele disipar Porque ella es tan buena La que dura Me abandona Y junto por el mundo Seguiremos hasta aquí Quisiera que volviera Los días de mi infancia Para vivir alegre Y sin preocupaciones Quisiera que volviera Los días tan felices Esas lejanas horas Que aún me en mente Pero todo es quimera Y pura fantasía Los días que se fueron Jamás han de volver Por eso que voy siempre Voy siempre De mirando Soñando con la infancia Que nunca la vendrá Feliz es lo que tiene El calor de una casita Dichoso es lo que vive Siempre al lado de sus viejos A ellos no se pidió Porque en el mundo No tengo a nadie Aquí contan mis penas Mi desesperación Tan solo mi guitarra Me acompaña por el mundo Porque en la tristeza Mi alma suele disipar Porque el vino muy buena La que nunca me abandona Y junto por el mundo Seguiremos hasta el fin Una mañana Lo que le pasa Una mañana De mala hora Estaba sentada Una señora En un banquito De esos de plaza Sin presumir ¿O qué le pasa? En eso viene A lo lejos Su ciclista Que se perdía Casi de vista Vino a estrellarse Contra la reja Y cada flor Cayó la vieja Que tal lisura Que tal reposo Y de vergüenza La de este mozo Si me levanto Lo de barato Y hasta le rompo El aparato Que tal lisura Que tal reposo Y de vergüenza La de este mozo Si me levanto Lo de barato Y hasta le rompo El aparato Una mañana De mala hora Estaba sentada Una señora En un banquito De esos de plaza Sin presumir ¿O qué le pasa? Una mañana De mala hora Estaba sentada Una señora En un banquito De esos de plaza Sin presumir ¿O qué le pasa? En eso viene A lo lejos Su ciclista Que se perdía Casi de vista Y de estrellarse Contra la reja Y cada flor Cayó la vieja Que tal lisura Que tal reposo Y de vergüenza La de este mozo Si me levanto Lo de barato Y hasta le rompo El aparato Que tal lisura Que tal reposo Y de vergüenza La de este mozo Si me levanto Lo de barato Y hasta el arroz Vuela barato ¡Olé!